Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí Perico83 en una nueva serie para el canal que es Dragon Ball Legends y como podéis ver estoy aquí un poquito indignado ya lo intenté probar el otro día pero vi que no estaba en español entonces tenemos que jugar en inglés, en alemán, en francés, en chino y el otro no sé qué, supongo que sea ruso y me fastidia bastante pero bueno, le daremos a inglés, inglés aunque yo me entiendo más con el francés que con el inglés pero bueno ahora claro, aquí no sé qué, su lenguaje, changle, option, yes, changle es que claro, ahora pues no me entero, le doy a yes y se van por saco es lo que hay chavales, permitir que leyes pueda acceder a las imágenes bueno, 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 vamos a... vamos a dar a permitir, qué remedio a ver, nos cuenta aquí un poco la historia pero claro es un pequeño fallo de este juego, ¿vale? que no está en español no sé si me impedirá jugar y hacer más vídeos de este juego, ¿vale? no sé si serán rollo serie o al final solo son combates o tendrás que ir desbloqueando no sé cómo funcionará tap, aquí me dice que no sé qué, no sé cuánto y lo único que le puedo dar es tap entonces según vaya esto pero no le quiero dar mucha voz porque luego el... este... luego se escucha de la leche con este móvil, a ver, vale, le doy un poquito pero no quiero darle mucho volumen entonces touch screen, supongo será aquí es el único botón, ¿no? que parece que se le pueda dar vale, acepta... no sé qué, bandai, no sé cuánto, política de privacidad pues le damos a aceptar si no le damos a aceptar no creo que podamos jugar sumari ah, no sé qué, no sé cuánto uh, ¿ves? estas cosas a mí no me gustan eh, no sé qué, aceptar no sé qué cojones estamos aceptando espero que luego no me venga aquí una factura del 15 o algo de eso o sea, tengo una pata, guardia, decres, no sé qué hit, red, hit, creo que era difícil lite, versión, pequeña versión o versión larga pues pequeña, ¿no? es que no sé instrucción, quality, download, no sé qué pequeña vamos a darle a pequeña start game hay cositas de este juego no empezáis yo un buen pie con este juego ¿vale? esto que es, el puzzle requiere, no sé qué ok vale, ok no he empezado yo, ya os digo con buen pie en este juego no me gusta nada ah, vale, me está diciendo que coja y ponga la pieza vale, vale, vale ahí ok ya está, ¿no? touch screen bueno, 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 bueno ¿qué me estás diciendo? no me está gustando esto en nada minimum data download no me está gustando esto nada de este juego pero bueno como os digo esto no es como empieza sino como acaba el de RAF tampoco me gustó mucho el primer episodio al final hice una serie que el juego me gustó lo único es que estaba incompleto pero hice una serie de 14 capitulitos y este de momento no me está gustando nada de momento no sé si alguien de vosotros lo tenéis pero a mí esto lo estoy aceptando mucho espero que luego no me venga una factura de algo porque a mí estas cosas no me gustan nada de hecho porque estoy grabando para el canal si no, ya le hubiera dicho no pero vamos más rápido que bueno, ¿qué? empezamos o qué Bandai, Namcon, Termament, Load Loading bueno, empecemos esperemos que se pueda jugar ya y que más descargas, tío no me gusta estas descargas el último que fue así fue el de el juego que jugué de este estilo fue el de campeones y jugué dos capítulos nada más porque nada más que hacía que cosas de estas cargar buenos vídeos bueno, aquí que estoy peleando contra Brody Brody oh, Kakaroto cómprame una moto Brody se acaba tu tiempo en ese K like dale like Brody me estás dando like al vídeo ¿o qué? come on Brody in tank and wood bueno, bueno, bueno character moving vale, esto es como un pequeño tutorial ¿no? ahora para allá vale, para allá vale y para attack ¿qué hago? pulsar toma, toma, toma hostia estás pillando estás pillando como no has pillado en tu vida y para attack a la distancia vale ¿y ahora qué hago? ah, vale sí ¿solo es pulsar? o sea, solo tengo que pulsar jajajaja ajajaja 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 madre mía que ahora tengo como cartas autochace toki vale, que tengo que seleccionar una carta ¿o cómo está eso? estoy tocando ahora si dejo pulsado vale, porque me he quedado sin energía a ver, creo que tenía que haber seguido pulsando más y ahora vale, a tope uso esta carta bueno, 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 bueno lo estoy pegando al bro y la paliza de subida pues chicos, ya os digo que no me está gustando mucho este juego pero bueno lo estoy subiendo al canal para que los veáis y ahora aquí con este te remato ¿no? es una pena porque tiene buenos gráficos las cosas como son lo que pasa es que la jugabilidad tiene pinta de ser como por turnos no me he enterado de nada luego no está en español tampoco o sea, pero vamos a ver el español es la segunda lengua más hablada en el mundo o sea, como nativa no como que la gente la estudie sino como lengua nativa y haces un juego y no lo traduces al español pues no te entiendo no te entiendo chaval pero bueno vosotros veréis la comunidad hispana ya os he dicho es la segunda después del chino mandarín el español es el idioma el segundo idioma más hablado del mundo o sea vamos a ver por lo menos el vídeo que tiene buena pinta y otra cosa no me deja jugar en... o si coño, ahora sí que me dejas antes no me dejabas por lo menos el vídeo sí vamos a ver el vídeo aquí de esta guisa y por lo menos el vídeo está chulo mira el maestro Goshi le sale boom ¿de cuándo el maestro Goshi parece el Majin Buu? ahí está Super Goku espero que no salte el copyright con todo esto pero bueno por lo menos el vídeo lo vamos a ver así en plan chulo y ya os digo puede ser que este sea el primero y el último ¿vale? ya le pasó con la serie de campeones que solamente tenía vídeos cargar luego llevaba 10 minutos de vídeo y no había jugado en un solo partido y este tiene toda la pinta de ser muy parecido ¿eh? yes vale ya me cansé de ver el vídeo ¿veis? ahora volvemos a girar esto y dice ¿are you a want you to want a mobi? pues supongo que será yes bien jugamos es que veis es mucho cargar mucha historia skype skype largo no me cuentes tu vida quiero patear del culo a alguien este me recuerda puede ser que sea incluso de la misma compañía luego lo voy a revisar pero este y el de campeones tiene pinta de que los han hecho las mismas personas tiene toda la pinta ¿eh? venga ¿y este quién es? el del rabo este contra un semilla eh venga vale ahora aquí trunks pero quién es este de la cola esta no sé ni quién es vamos a hacer aquí un ataque y un hatap no sé qué bueno vamos a tirarle una bolaza a la semilla y ya está y ahora hacemos una combinación bueno bueno el juego no me gusta nada voy a subir el vídeo más que nada porque si tenéis ganas de curiosidades a ver cómo es el vídeo que lo veáis pero vamos no me gusta nada este personaje no sé ni quién es estoy como por pareja ¿no? a ver este se lo ha parado ahora mi ataque este fue que se cargó a Yancha ¿o qué? a ver ahora ¿qué tengo? esperate creo que tenía que haber hecho así con el dedo o no lo sé no entiendo este juego no me gusta nada yo creo que se va a quedar en un episodio pero bueno ahora vosotros miramos a sacar a Trunks cambiamos por Trunks elemento factor bueno bueno ¿y ahora qué es esto? es que encima también está solo en inglés con esto vale ya he cargado el poder y ahora los ataques venga pues te voy a lanzar una bola otra bola otra bola y ahora este y este ahora te pego dos puñetazos y te parto toda la boca vale pues Trunks sí que lo hemos usado pero el otro no sé ni quién es el otro personaje me dice que este tío ha subido de nivel crono cristal bueno 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 esto qué puñetas es Stronger Charter Experience Close Close mira esa es la del Titanic la pirilhoja del Titanic bueno 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 hemos conseguido un montonazo de cosas que no me van a servir porque ya os he dicho que este va a ser el primero y el último vídeo no vamos a jugar más a esto y este tío ¿quién es el de abajo? una mezcla entre Son Goku Vegeta y un rabo negro ¿esto qué es? no he visto yo a este tío en mi vida Trunks no sé qué tu cosmos Seiya pero esto qué los caballeros zodiaco o Dragon Ball Sans o Adwal Seiya Fight for Race Serius chavales no me gusta y que no está en español para mí es un insulto a la comunidad hispana ya os digo ochenta y pico países que el idioma oficial es el español la segunda lengua más hablada como materna en el mundo la tercera más hablada en todo el mundo y no lo traduces al español pues chaval yo lo siento mucho pero no Toby continúes a ver a ver que me da mira este es el Napa mira Kaito bueno este juego ya os digo me recuerda mucho al de campeones vale y el de campeones no me gustó nada y este tiene pinta de que me guste menos chicos vamos a dejar aquí el vídeo no voy a decir espero que os haya gustado porque bueno el vídeo sí espero que os haya gustado pero el juego a mí no me ha gustado nada no creo que suba un segundo vídeo pero bueno por lo menos si tenéis curiosidad de ver este juego ya veis como es y no me gusta ya os digo no me gusta nada de nada de nada así que me despido un abrazo enorme y nos vemos hasta luego adiós